Brian Lee, tal vez al aire Brian, director provincial del Intran, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y este hermano? ¿Cómo estás? Estamos bien, bien, gracias. Estamos al aire, el programa más visto de todo el país, Los Osobrosos. Saludos a todos los audientes, Los Osobrosos, un abrazo adhesivo de nuestra parte. La llamada, nuestra llamada es para que usted nos explique los trabajos que está haciendo el Intran en cuanto a la zona del hospital afuera, que se ha tornado un poco incómoda y ya el Intran junto a la DGC ha solucionado esos problemas. Sí, mira, hemos estado buscando, no solamente del hospital, sino de todas las áreas donde hay una mayor convergencia de vehículos y de flujo de lo mismo. En el hospital se ha ya preso pasto, en los tres los letreros, se despistó las calles para que se sepa que en este día no puede haber ningún tipo de prequeo de ambos lados. Ahora mismo estamos conversando con el director del hospital para buscar la manera para abrir las dos fuerzas del área de emergencia. Esto con el fin de que cuando un vehículo esté saliendo del hospital y otro vaya con intención de entrar, no se cree el conflicto que se han estado ocasionando en los últimos días. Creo que tengo que darles seguimiento al lado de la DGC con el asunto de los motores que estaban parqueando frente al hospital y hacia afuera porque también se ha prohibido ese tipo de parqueo para que pueda haber un flujo vehicular de ambos lados de la calle de manera ininterrumpida. Brian, también se ha criticado mucho a DGC, no sé también si el Intran, en cuanto a esas calles pequeñas que se paran de lado y lado, paralelo que se dice, que se paran de lado y lado y a veces los camiones no pueden pasar. ¿Tienen algún plan para esas calles que son pequeñas? Mira, en la República Dominicana, la ley establece que el parqueo al lado izquierdo, o sea, del lado del conductor, a la acera del lado del conductor, que se deben parquear. Hay calles pequeñas en la ciudad donde se parquean ya más pago, por deficiencia, que no solamente tiene ni siquiera que está debidamente rotulada, para que sepan que el lado derecho no se deben parquear. ¿Qué ha pasado aquí en la provincia? Tenemos acceso muy mínimo a la trúa, o sea, aquí solamente tenemos una trúa de DGC. Lo que se complica es que la DGC mueva un vehículo, donde hay quizás cinco estacionados, vaya a base, deposita el vehículo y vuelva para atrás a buscar otro vehículo, y así se tomaría un tiempo inmenso, y el trabajo no estaría funcionando. Debido a eso, nosotros sí tenemos que crear un plan de concientización a la población, de que nos ayuden, porque cuando un ciudadano habla en la calle y mira este tipo de comportamiento, lo critica, pero sin embargo también lo hace, y se convierte en críticos por el contexto de las situaciones. Y creo que es algo más de conciencia, de que nosotros mismos tomemos responsabilidad como ciudadanos que somos, y pensemos en el daño que le hacemos al tránsito vehicular de nuestro municipio. Claro, claro. Muchas gracias, Brian Lee, por aceptar nuestra llamada. Sabe que este programa es suyo, y es un joven, hoy día internacional de la juventud. Lo que trae, Brian Lee. Lo esperamos pronto por aquí. Vale, bien, bien. Pronto estaremos con usted. Y felicidades a todos los jóvenes, que yo sé que es un público en una gran mayoría de jóvenes, y muy atentos los jóvenes con su capacidad. Bendiciones para todos. Ahí está. Muchas gracias, Brian. Ahí está el director provincial del Intran, lo que tiene que ver con lo que es el tránsito aquí. Eso es para que usted vea que la juventud tiene oportunidades. Un joven dirigiendo una provincia en cuanto al tránsito se refiere. Señores, un dato muy importante, que usted tiene que parquearse. La ley dice que a mano izquierda, las calles pequeñas, un dato que la gente a veces no sabe. Claro. ¿No entiendes? Y nosotros estamos buscando a la gente aquí también, eso es sobroso. Eso no es que dique. Es mejor el programa, aunque los UB lleguen tarde, es mejor el programa. Eso no es que dique. Con la Ares, con la Ares, con la Ares. Siga, dama, en lo que usted andaba.